Dino, gracias por comunicarse con nosotros. Queremos consultarle porque han tenido justamente una reunión que hace instantes acaba de terminar con comerciantes por lo que va a ser esta apertura a partir del próximo lunes y un reclamo que le han estado pidiendo justamente el sector comerciante. Sí, hola. Sí, sí, Dino, nos escucha. Estuvimos reunidos con gente de los centros comerciales, de shopping, de galerías y el centro comercial de San Juan. Bueno, hay mucha expectativa con la apertura del comercio, una cosa que estaba muy esperada. Por supuesto que vamos a esperar los anuncios mañana, que se hacen a las 10 de la mañana en el auditorio en Eloy Camus por parte del gobierno. Y después de esa presentación o de este anuncio, manifestar algunas cosas de ajuste que queremos tratar, como el tema de los horarios de las cadenas, de supermercados grandes, como el ICI, el carro, por ese tipo de cadenas. Alguna amplitud en el horario de comercio, del comercio minorista, que se acerque más al horario que van a tener los shopping para poder entender mejor el público. Y bueno, después estamos de acuerdo con respetar la terminación de los DNU. Estamos de acuerdo con todo el protocolo que ya se mandó a los distintos estamentos para que lo vea el Comité de Seguimiento del COVID. Eso estamos todos de acuerdo. Bien. ¿Pero los horarios justamente se van a mantener horarios de corrido desde las 10 a las 16, básicamente? El horario va a ser de corrido de 10 a 16 para iniciar. Nosotros pretendemos hacer un ajuste, así que vamos a charlar después que se haga la presentación, a ver, y con el compromiso del gobierno de ir analizando la evolución, si evoluciona bien, se podrán hacer algunos ajustes para que haya mejor atención y que el comercio tenga rentabilidad por los horarios que tiene la gente acostumbrada a ir al comercio. Bien. La idea justamente es esa, que una vez que vaya avanzando esta reapertura, volver a horario de comercio entre 4 y 4, básicamente. No, no, no. Nosotros sabemos que hay una situación que no tiene precedentes. Sabemos que el horario de 4 y 4 a lo mejor es el que más nos conviene, pero son cuatro viajes por día del empleado, que eso agrava la situación de contagio. Eso nosotros no lo estamos planteando. Lo que estamos planteando es lo mejor es tirar un poco el horario corrido y nada más, pero que hacia el horario corrido que haya un par de viajes por día, que haya menos contagios, menos posibilidades de que haya aglomeramiento de personas. Nada más. Bien. Y bueno, obviamente también se habló de todos los protocolos que se van a mantener y en todo caso sanciones si se llegan a incumplir estos protocolos. Bueno, en eso hemos sido muy precisos en la reunión. Nosotros hemos pedido mucha seriedad y mucha cultura en esto. Nosotros somos los protagonistas de que esto funcione. No depende de ningún control, no podemos estar esperando que el Estado con su poder de policía venga a controlarnos por una ambición desmedida de poder vender un producto más. Nosotros tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo y atender y cumplir con los protocolos como corresponde para que podamos tener éxito y que estas medidas no vuelvan para atrás y volvamos a tener una cuarentena mucho más estricta. Bien. Bueno, eso justamente es algo que se está temiendo y es en lo que se tiene que hacer mucho énfasis en mantener los protocolos de seguridad para no volverse atrás, que no haya más contagios, que eso por ahí genera también un poco de miedo e incertidumbre a la hora de esta apertura. Está bien, pero mire, nosotros ya tenemos un sector empresario muy maduro. Se ha levantado toda la cosecha de uva, no ha habido contagios. Se levantó toda la cosecha de tomate, no había ningún contagio. El sector industrial está empezando a trabajar en condiciones de protocolo de sanidad y de estanciamiento personal y no ha habido conflicto. Quedaba esta parte que es el comercio donde hay mucha más interacción con la gente y donde nosotros tendremos que tener la suficiente racionalidad para poder hacer cumplir los protocolos y que no volvamos atrás con alguna reglamentación que nos impida seguir trabajando. Bien. Y con respecto a los shopping, ¿va a haber diferencias justamente con los demás centros comerciales en el horario o por lo menos en la atención? Los shopping van a abrir de 12 a 20, y no van a abrir los domingos. Y el centro va a abrir el día 16 para empezar y estamos pidiendo que se vea la posibilidad de que se haga de 11 a 19. Así la gente no toma frío en la mañana y tiene un poquito más de horario de tarde para poder hacer las compras. Bien. Dino, bueno, eso con respecto al comercio, bueno, justamente tiene una gran importancia por su apertura este próximo lunes. Pero también hay empresas, hay industrias que han estado presentando protocolos también para poder ser habilitados a partir del próximo lunes o quizás más adelante. ¿Esto también ha estado trabajando la Federación Económica ayudando a ellos a poder generar estos protocolos? Hubo una reunión en el Salón Eloy Camus hace unos días con el sector industrial donde participó la Unión Industrial de San Juan y la Federación Económica. La gente que está con nosotros, básicamente que es la gente de agroindustria, que son las boligas fraccionadoras, los que hacen el fraccionamiento agroindustrial, están elaborando sus propios protocolos como lo pidió el gobierno, y las empresas que son de otra índole, que están agrupadas dentro de una industria como las textiles. Por lo más, todos presentan sus protocolos para trabajar con el distanciamiento, con las normas de sanidad, con las normas de higiene, todo como corresponde. Bien. Y las condiciones, por lo menos, todo está dado para que sean, obviamente, habilitados y que no haya impedimentos, o hay un cierto recelo hacia un sector en especial. No, no, no ha habido ninguna reserva, sin ningún sector. Lo que sí se pide es que se presenten los protocolos, se analizan los protocolos, y si son viables, se acepta. Por supuesto que, como le dije a un colega suyo, hay sectores que lamentablemente no tienen forma, como el sector turístico, la gastronomía, los clubes sociales, los deportivos, pero eso, hasta que no pase, yo veo una consideración personal, hasta que no pase lo más crudo del invierno, creo que no tiene ninguna solución o ningún protocolo. Pero bueno, habrá que ver cómo se atiende esos sectores de otra forma, porque la actividad en sí misma no la van a poder ejercer. Señor Minossi, si bien ya sabemos, obviamente, que la situación de los comercios es absolutamente negativa por este tiempo de cuarentena, ya se tienen números establecidos, ¿están haciendo un análisis sobre las pérdidas de los negocios en este tiempo? No, no tenemos ese estudio hecho, primero porque no tenemos posibilidad de comunicación muy fluida. Segundo, lo que sí sabemos, que los comercios en general no tienen capital de trabajo, los que han estado haciendo algo, se han gastado parte de su patrimonio, lo que van habitualmente usando para la modificación de la temporada, hoy no lo tienen. Va a ser muy duro porque además es un sector de la economía que por lo general no tiene asistencia financiera como tienen otros sectores, así que bueno, va a ser otra vez el día a día y el que pueda renacer, renacerá, y algunos van a asustar, porque la verdad que la situación ha sido demasiado conflictiva y crítica para muchos. Sí, 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 bueno, la verdad que algunos han tenido la posibilidad o tienen todavía la posibilidad de pedir créditos hacia los bancos o incluso la ayuda del gobierno nacional, aunque han tenido dificultades a la hora de hacerlo, pero ¿esto ha ayudado a las empresas sanjuaninas o hay muchas que quedan fuera justamente de estas ayudas? Mire, eso depende de la calificación de la empresa, si la empresa es sujeto de crédito. Hoy en la reunión se charló y a algunos comercios les estaba llegando la ayuda esta del salario mínimo por empleado y les estaba llegando, el otro no le ha llegado. Pero bueno, la situación como sujeto de crédito del comerciante en general en San Juan es muy precaria y eso implica que muchas veces está fuera del sistema. Pero además también el sistema financiero tiene mucha más atención al sector productivo y al sector industrial que al sector comercial. Y además, al tener asistencia del sector financiero al comercio, si no es con tasa subsidiada, es imposible de afrontar. Bien, bueno, sí, la verdad que sí. Y algunos quizás puedan entrar en el sector de monotributistas y recibir estos créditos a tasa cero, pero la verdad que no termina de ayudar tanto con respecto al golpe que ya tuvo con respecto al año pasado el comercio. Sí, nosotros en esto somos muy prudentes porque sabemos que estamos atravesando una situación que no tiene precedentes y que la crisis no ha sido provocada por la pandemia, ha sido agravada por la pandemia. La situación general es que la Argentina ya venía de por lo menos dos años de recesión, donde había algunas actividades que ya habían decrecido hasta un 40% y esta pandemia lo único que ha hecho es que agravó una situación a una economía muy débil, muy precaria y que encuentra a muchos participantes fuera del sistema. Esto que he dicho en esta última respuesta me parece que da como para título de los medios, no ha sido provocada por la pandemia sino agravada por la situación económica que ya traían las empresas. Me parece que es como para pensar esto. ¿Y qué sector justamente, bueno, el comercio seguramente, pero un sector en especial el que más ha sufrido este golpe de la pandemia? Sí, yo no tengo duda que el sector del turismo, la hotelería, la gastronomía y los bares son los que más fuerte les ha pegado porque están directamente con un nivel de actividad cero. Entonces, salvo alguno que pueda hacer algún delivery, el resto está en una situación realmente angustiante. Bien. Ya por último, Dino, para terminar, esta apertura, bueno, que se va a dar el lunes, pero bueno, algunos comerciantes ya vienen trabajando por medio de internet o teléfono y por delivery. ¿Ellos le han podido comunicar justamente cómo han sido estas ventas durante esta etapa o el sanjuanino todavía no se termina de acostumbrar a esta situación? Va de a poco. Me dicen que hoy lo que tienen de venta por delivery está alrededor de un 10% de la venta general que tienen. Pero bueno, también es una actividad que hay que aceptarla y hay que mejorarla. Para eso nosotros la semana que viene vamos a lanzar un producto que es un seguro de accidentes personales para bicicletas y motos que eso les permite al comerciante tener seguridad jurídica al momento de hacer un envío porque hoy realmente están con un grado de precariedad muy grande y si hay un accidente se puede costar hasta el negocio, ¿no? Así que vamos a colaborar y apoyar con eso a través del Instituto de Seguridad Mercantil y lo otro que estamos haciendo es trayendo un sistema de pago virtual con tasas muy bajas que no llegan al 2% que son las tasas más bajas del mercado. Pero también entendemos que son sistemas que van a costar un poco implementarse pero lo vamos a ir lanzando para que el comercio en general tenga esa posibilidad. Hoy ha comenzado el pago del ATP que es el apoyo al sector productivo muchos en San Juan han pedido ingresar o recibir este pago? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no lo entendí. Digo que hoy tenemos entendido que ha comenzado el pago del ATP que es el apoyo al sector productivo, ¿no? Que es un porcentaje de salarios. Muchos en San Juan han pedido ingresar a este beneficio? Bueno, lo que yo estuve escuchando en la reunión es que sí que muchos han ingresado algunos ya les han llegado los montos y otros están con el aprobado de AFIP y esperando que les depositen. Así que yo creo que eso mientras estén aprobados y estén funcionando en algún momento les va a llegar. Hoy lo que yo escuché es eso que les está llegando. Bien. Bueno, le agradecemos justamente la comunicación a Dino Minossi y gracias por estar atentos. Y bueno, comentanos sobre la situación del comercio y de la industria y más precisamente la reunión que tuvieron en el día de hoy. Muchas gracias, Dino. No, gracias a ustedes y muchas gracias por difundir porque realmente la tarea que estamos haciendo sin ustedes sería mucho más difícil. Así que muchísimas gracias por lo que están haciendo. Muy bien, hasta otro momento, señor Dino Minossi.